Dice Dice Que soy tu dueño Y que me empeño por ser tu vida Dice Que yo a tu lado Soy buen amigo de día tras día Dice Que no te cansas De amarme tanto siempre es sincera Dice Que soy la parte Más importante de lo que tu piensas Dice que soy una luz en tu vida Que nada puede impedir nuestro amor Que si tu frente la luna ilumina Es porque estas oyendo mi canción Y si yo siempre canto al amor Es porque tu me lo inspiras Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Y si suspiro por tus ojos Quisiera entrar por tus ojos Música Para la niña bonita Música 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 Es muy bonito Es muy bonito sentirse querido Es complaciente ser afortunado Sentirse una rey de los amigos Música Que sabe bien que aún está enamorado De la mujer que el cielo le dio, el corazón más humano Siento que la vida se me va, en tu labio dulce y primoroso Siento que la vida se me va, en tu labio dulce y primoroso Y si suspiro por tu mirar, quisiera entrar por tus ojos Y si suspiro por tu mirar, quisiera entrar por tus ojos Para los amigos, William Tangón y Mauricio Lajoní Gracias por ver el video